Instituto Nacional Electoral, Morelos. Muy buenas tardes a todos morelenses, morelenses. Hay que salir a votar, ya son las 2 de la tarde con 7 minutos. Todavía hay oportunidad de que salgas a votar, todavía hay oportunidad de que busques una casilla especial. Seguramente encontrarás que hay mucha gente allí, bueno, investiga. El Instituto Nacional Electoral, a través de su página de Facebook, les va a decir, en el caso de Morelos, en qué casos, en dónde encontrarán qué número de boletas. Es natural que todo un gusto tenso en este momento. No se abrieron las casillas con la puntualidad que hubiéramos querido y es natural. Se trata esta vez de 6 elecciones en el estado de Morelos, 3 federales y 3 estatales. Hubo que contar la totalidad de las boletas electorales, hubo que abrir cada una de las urnas, acomodar las mamparas, acomodar los tablones, encontrar y contabilizar los líquidos indelebles, en fin. Esto es un trabajo complejo que no se podía hacer en media hora. Así que no se desespere. Puede venir a votar, todavía tiene de aquí hasta las 6 de la tarde. Recordando, recordando que si usted a las 6 de la tarde está haciendo fila, tiene derecho a votar. En cuanto, si se trata de la sección y la casilla que le corresponde, su boleta está ahí. No puede faltar la boleta donde, a la sección y a la casilla a la que usted pertenece, porque está usted en el listado nominal y se dan exactamente el número de boletas. Que no le digan otra cosa. Y en el caso de las casillas especiales, hay un límite, 750 boletas y nada más. Así que no se altere. Entiendo que se están tratando de administrar para que puedan todos ustedes votar. Le repito, entre a usted a Facebook Morelos y ahí le vamos a decir, le vamos a decir ahí cuántas boletas, en dónde están, en las 22 casillas especiales. Muchas gracias. Instituto Nacional Electoral, Morelos.